¿Qué es la migración? ¿Qué es la migración? ¿Qué es la migración? Lo que vas a invertir en una vivienda dependerá en gran manera primero del tamaño de tu familia, el tipo de vivienda que estás buscando y el lugar en el que decidas vivir. Y con lugar me refiero clase alta, clase media o si prefieres irte para el bajo mundo, como mucha gente le llama. Pero lo cierto es que de eso va a depender y por supuesto además si vas a comprar una vivienda o vas a rentar una vivienda. Yo soy de los que dicen que cuando llegas a Estados Unidos una mala decisión es llegando comprar una vivienda. Porque tienes que llegar, conocer el estado, la ciudad en la que vas a vivir y luego entonces, pasado uno o dos años, tomar una decisión financiera tan importante como la es la de adquirir una vivienda. Si buscas un complejo de apartamentos, una casa o un townhouse o tal vez un condo, los precios podrían oscilar entre $1,400 y $2,700. Y ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy importante, a la hora de decidir la vivienda en la cual usted va a vivir con su familia, yo creo que un aspecto que debe tomar en cuenta es el distrito escolar al que pertenece ese lugar donde está la vivienda. Ya que si usted tiene familia, el distrito escolar será lo que incida en cuanto al nivel de educación de su hijo, será lo que incida en cuanto al nivel sociocultural de las personas que asisten a esas escuelas. Por lo tanto, usted querrá que quienes van a incidir en la educación de sus hijos tengan un nivel sociocultural por lo menos parecido al suyo. Entonces, es muy importante que usted tenga en cuenta el distrito escolar al que pertenece la casa que usted quiere adquirir, la casa en la que usted se quiere mudar. En la ciudad de Houston hay dos distritos escolares que son considerados los más importantes por el nivel educativo, el nivel sociocultural, que es el distrito escolar de Friendswood y el distrito escolar de Katy. Los demás, pues ya hay todo un renglón que cuando usted entra a internet a los diferentes distritos escolares, pues está bastante desglosado por qué son considerados y por qué cada uno está en esta puntuación. Pero recuerda, importante tener en cuenta el distrito escolar al que pertenece la vivienda que usted pretende adquirir o la vivienda en la que ustedes pretenden mudarse. Y hablar de cuánto cuesta vivir en Estados Unidos necesariamente al presupuesto debemos sumarle el tema transportación. ¿Qué me va a costar? Ir de un lugar a otro, en este caso dentro de la ciudad de Houston. A mí entender, la ciudad de Houston es una ciudad no diseñada para el transporte público. ¿Por qué lo digo? A pesar de que la zona centro cuenta con un servicio de metro muy sofisticado, muy bonito, muy utilizado, pero como ya lo dije, es un servicio que solamente está en la zona centro. Dígase downtown, uptown, midtown. Es la zona a la que usted tendrá acceso a este servicio de metro. Y en las zonas, en las afueras, hay un servicio de autobuses, que es un servicio, digamos que tímido. Por tanto, a mí entender, la ciudad de Houston no es una ciudad diseñada para transporte público. La gente tiene que adquirir su vehículo. El parque vehicular de la ciudad de Houston es bastante amplio. Y las opciones para usted adquirir un vehículo también son amplias. Depende de su presupuesto. Si usted viene con dinero, pues usted va a un dealer, el que sea de su preferencia, Cadillac, Honda, Diora, el que usted quiera. Si usted compra un vehículo de cero kilómetros, perfecto. Vamos a aplaudirle a usted porque vino con la paca en la mano y pudo comprar un vehículo del año. Pero no es la mayoría. La mayoría de gente que viene a Estados Unidos, pues viene a experimentar. En su mayoría viene no muy seguro de si se va a quedar a vivir en Estados Unidos porque no sabe lo que se va a enfrentar. Entonces, lo recomendable es que usted compre un vehículo según su bolsillo. Mi recomendación, un vehículo certificado por la casa. No vaya usted a comprar un vehículo en la calle como estamos acostumbrados los latinos, que son los vehículos que dan problemas. Vaya a la casa, compre un vehículo certificado que le va a costar unos 30, 35 mil dólares. Y por supuesto, sepa que deberá tener una cantidad de dinero para el enganche de ese vehículo. El down payment o el inicial. Que regularmente, lo recomendable es que usted, para un vehículo de 30 mil dólares, usted pueda contar con unos 5, 6, 7 mil dólares. Para que sirva de enganche, down payment o inicial. Si lo hace de esta manera, las mensualidades de su vehículo, pues oxidarán entre unos 200 y tanto dólares mensuales. A eso le sumamos el seguro del vehículo. Usted estará pagando posiblemente unos 320 dólares al mes por su vehículo, incluida la aseguranza. Pero, el vehículo no corre con agua. Sepa que también al presupuesto usted tendrá que sumarle el combustible. Y dependiendo su movilidad, usted podría estar gastando a la semana entre 30 a 45 dólares. Dependiendo para lo que use su vehículo. Si va a usar su vehículo solo para ir a una oficina, pues posiblemente usted gaste unos 35 dólares a la semana. Eso por cuatro, estaríamos hablando de unos 120 dólares a la redonda al mes que usted estaría invirtiendo en tema combustible. Eso también lo sumamos al presupuesto. Bueno, y creo que la parte, posiblemente la más importante en realidad, a la hora de hacer un presupuesto, tendríamos que hablar de comida. Por eso, en este momento ustedes me ven que estoy frente a una de las cadenas de supermercados importantes aquí en Estados Unidos. Porque, ¿cuál sería ese presupuesto para comida que tendríamos nosotros que hacer para tener una buena alimentación? Yo creo que haciendo un ejercicio y preguntándole a mi esposa, unos 300 dólares cada 15 días, podríamos decir. Podría ser unos 300 dólares, siendo conservadores, unos 300 dólares cada 15 días para el tema supermercado. Pero, por supuesto, usted siempre tendrá que tomar en cuenta el tamaño de su familia. Si es una familia pequeña, si es una familia grande, si son jartones, si son jomelones todos. O sea, hay algunos que les gusta llevar algo balanceado. Usted sabe que eso en gran manera influirá en lo que usted tendrá que gastar. Y lo que tendrá que poner en ese presupuesto, sí. Porque si son dragones todos, se va a un dinero. Dos mil al mes se le van a ir, si son todos dragones. Pero si son gente decente, que comen más o menos decente y bien al mediodía. Bueno, pues entonces podríamos hablar de unos 600 dólares tal vez al mes. A eso adicional tal vez podríamos sumarle en las comidas fuera. Acá hay opciones hay para todos. Hay, como están los anuncios, desayunos a un dólar en los famosos Burger King, McDonald's. Al momento de decidir dónde comer, las opciones en la ciudad son innumerables. Desde comida italiana, mexicana, dominicana, ecuatoriana, salvadoreña. Tú eliges dónde decides comer, si tienes que tener tu bolsillo preparado. Opciones para una persona con 80 dólares, hasta opciones un poquito más costosas para una persona tener que gastar 500 dólares en un restaurante. Si eres de los que le gusta la vida nocturna, bueno, pues sabes entonces que a tu presupuesto tendrás que agregarle algunos dólares adicionales, pues la vida nocturna en Estados Unidos, dependiendo del estado en el que decidas vivir, no te voy a decir que es costosa, pero podrías tener que necesitar por cada salida alrededor de 150 dólares. Si incluimos una cena, algunos tragos, depende del lugar que decidas visitar. Pero una suma yo creo que acertada sería unos 150 dólares por salida. Al final del día, si hacemos bien las cuentas, nos daremos cuenta, bueno, que para vivir en una ciudad como Houston, tendremos que disponer por lo menos de 1.500 dólares para el alquiler, unos 320 por concepto de vehículo, serían 1.820 dólares, 120. Por el combustible serían 1.940. A eso le sumamos 600 dólares de comida, estaríamos hablando de 2.500 y tantos dólares. No hemos hablado todavía de gastos residuales, podríamos decir, como comprar ropa, como irnos de paseo. Ya hablamos incluso un poquito de las salidas a restaurantes y las salidas nocturnas. Pero podríamos decir que en una media, se estimaría que con unos 3.000 dólares, usted podría tener una vida decente en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Houston, Texas. Gracias por acompañarme. Recuerda suscribirte al canal, compartir el contenido con tus amigos. Soy Eleazar Acosta. Recuerda suscribirte al canal, compartir el contenido con tus amigos. Gracias por ver el video.